Así le salvaron la vida a Iago Aspas y Erick García a Ronald Araujo. Un duro choque preocupó a todo el Barcelona y el mundo del fútbol. Un golpe en la cabeza puede ser brutal. Araujo desvaneció e imágenes dramáticas de ambulancia dejaron preocupados a todos los aficionados. Ronald Araujo protagonizó un momento de horror. Chocó directo de cabeza con Gaby y quedó conmocionado. Cayó al suelo y la ambulancia tuvo que llevarlo de inmediato al hospital, pero el resultado pudo ser mucho peor de no ser por la maniobra de Erick García e Iago Aspas. García y Aspas vieron la gravedad de los acontecimientos y vieron que a Araujo le estaba costando respirar. Entre ambos lo pusieron en posición fetal y le permitieron el flujo de aire de manera natural. Los médicos y el medio Sport 3 aseguran que este movimiento fue determinante y pudo salvarle la vida al jugador. Araujo pasó la noche en observación, pero por fortuna, el comunicado oficial de los culés aseguraba que las pruebas del jugador han resultado satisfactorias y ha recibido el acto hospitalaria. Una tragedia se evitó por la rápida actuación de dos jugadores que no temblaron ante el peligro.